¿No se había visto una cosa así? ¡Oro para tres generaciones! Sí, precisamente por eso es que vosotros debes ser cuidadosos. Si las personas se entierran, pueden inclusive matarlos. No se puede esquecer que en esta yungla no tienen ley. Aquí la única ley que es la de la selva, donde mueren los débiles y sobreviven los fuertes. ¿Mismo? Fuerte o débil. Yo soy el imperio más rico del mundo. Vosotros también, mi amigo. Y Martí también. Somos ricos, ¡muito ricos! ¡Asquerosamente ricos! ¡Ricos! Martí, pues sí, ¿para dónde va y viajar? Milton, yo no tengo más caminos que los de mío señor, mi rey. Pero no creo que mis caminos te convengan. Con todo ese oro puedes vivir donde quieras, Estados Unidos, Europa. Y vivir como una reina. Y mi señor, ¿dónde... No soy entonces más cálido. No soy de mío señor, donde va. No soy de mío señor, donde va.